Bueno, vamos a ver los trámites para la Constitución, que ya estuvisteis haciendo las actividades el otro día, y los trámites para la puesta en marcha. Son una documentación que las empresas tienen que preparar, primero para crear la sociedad, que serían los trámites para la Constitución, y después todos los trámites que hay que llevar a cabo antes de poner en marcha un negocio. Bueno, comenzamos con los trámites para la Constitución. Ya visteis que lo primero es pedir que el nombre que habéis elegido para vuestra empresa, pues no exista. Esto lo hacemos en el registro mercantil central, que es donde están todas las empresas de España inscritas. El segundo trámite que tenemos que hacer es que tenemos que calificar el proyecto de estatutos de la sociedad en el caso de que queramos hacer sociedades laborales y cooperativas. Es decir, no la podemos crear directamente, sino que tenemos que presentar los estatutos de la sociedad ante los registros y las direcciones generales que se encargan de dar las acreditaciones para que podáis ser sociedades laborales y cooperativas. En el resto de sociedades no haría falta. Luego hay que proceder a hacer el ingreso bancario del capital inicial que cada socio se ha comprometido a aportar. Es decir, antes de poder constituir la empresa del todo, el dinero de los socios tiene que estar ya ingresado en una cuenta del banco. Bueno, con todo esto ya podemos hacer la escritura pública de constitución y la tenemos que hacer ante un notario para que lo haga en documento público. Y finalmente, cuando ya tenemos todo hecho, podemos proceder a su inscripción en el registro mercantil. Provincial. Ya no hace falta mandar la documentación al de Madrid, sino que a cada capital de provincia disponemos de registros mercantiles donde se inscriben las empresas. Estos son los trámites necesarios para constituir una sociedad. Si queremos poner en marcha el negocio una vez que ya hemos constituido la sociedad, vemos que tenemos que hacer tres tipos de trámites. Los vamos a agrupar en tres bloques, que son los trámites en Hacienda, los trámites laborales en la Seguridad Social y otros trámites que hay que realizar previos al inicio de la actividad. Bueno, de los trámites en Hacienda, cuando estamos constituyendo la empresa, tenemos que ir pagando una serie de impuestos por constituir la sociedad. Además, tenemos que decirle a Hacienda a qué nos vamos a dedicar y que nos expida un CIF, que es parecido al DNI, pero para las sociedades, para nuestra empresa. Finalmente, tendremos que darnos de alta en el impuesto de actividades económicas, indicando cuáles son las actividades que vamos a desarrollar en nuestro negocio. ¿Vale? Vienen censadas y lo que tenemos es que elegir qué tipo de actividad es a la que nos vamos a dedicar. En la Seguridad Social tenemos todos los trámites laborales. Lo primero es inscribir a la empresa, darla de alta en la Seguridad Social. Lo segundo es dar de alta a los trabajadores y los vamos a tener en la Seguridad Social. En tercer lugar, es dar de alta ya a los trabajadores una vez que los hemos afiliado para que empiecen a trabajar en nuestra empresa. Y finalmente, tendremos que ir presentando mensualmente las cotizaciones a la Seguridad Social en dos impresos que sustituyen a los que tenéis en el libro que pone TC1 y TC2, que son la relación nominal de trabajadores, en las que van a figurar todas las altas, todas las bajas y las bases de cotización de los trabajadores de todos los meses y una relación de liquidación de la cotización, la RLC, que es la antigua TC1. Lo que vamos a hacer es ver cuál es el pago mensual que hacemos por cada trabajador para su cotización mensual. Finalmente, también hay que comunicar la apertura de cada uno de los centros de trabajo que pueda tener la empresa, del lugar donde van a trabajar los trabajadores. Además de todos estos trámites, tanto en Hacienda como en la Seguridad Social, luego hay que hacer otra serie de trámites que pueden ser específicos, es decir, que no todos hay que hacerlos y que van a depender del tipo de actividad. Por ejemplo, hay que hacer trámites específicos si nos vamos a dedicar a actividades contaminantes. También, para poder abrir un local en la ciudad, necesitamos una licencia de apertura y si tenemos que realizar obras, pues lo mismo, solicitar un permiso de obras. También, cada tipo de actividad va a tener unos trámites específicos ante distintos organismos, así como los locales y las instalaciones, que tendrán que estar adecuadas y cumplir la normativa vigente. Y finalmente, con esto, ya tenemos casi para poner en marcha a la empresa a falta de legalizar los libros de socios, en el que tienen que figurar todos los socios actuales de la empresa, y los libros contables que se legalizan al finalizar el año, que es cuando las empresas presentan las cuentas para darles publicidad. Bueno, pues este es el conjunto de trámites necesarios para la puesta en marcha. Como veis, son un montón de trámites que hay que cumplir y que en algunos tipos de negocios incluso se podrán incrementar por estos trámites que hemos puesto según el tipo de actividad que podrán ser bastante extensivos, ¿vale? Y son ante distintas instituciones públicas. Bueno, pues con esto ya tenéis una cierta noción de la cantidad de documentación que hay que realizar para poder constituir una empresa y ponerla en funcionamiento.